¿Cómo están? Bienvenidos a Nuevo Pacto. Como siempre tratamos de traer nuevas voces a esta discusión que tanto necesita muchas diversas voces para poder construir una cuestión más rica, más compleja a la luz de este plebiscito que se nos viene en este año 2020. Hoy estamos con Roberto Saller, él es economista, es expresidente del Banco Central y además es consultor de empresas y organismos internacionales. Muchas gracias Roberto por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Roberto, tú tienes una trayectoria que te permite mucho hablar, tanto por lo que conoces de Chile como lo que entiendes del contexto global, respecto de cómo se ve un poco la crisis desde afuera y desde adentro. Hay una sensación nacional de mucha preocupación respecto de cómo se está moviendo la economía, hay muchas elucubraciones sobre hacia dónde va a ir. Queremos saber cuál es tu perspectiva habiendo tenido esa experiencia. Bueno, yo diría que hay un punto bien importante, yo creo que como lo vemos adentro es distinto a cómo se está viendo afuera. Eso nos pasa a las personas, de hecho, no le va a pasar a los países. Exactamente. Si uno analiza una serie de indicadores mirados desde afuera, la situación se ve bastante menos complicada, menos dramática que como la vemos acá adentro. Un indicador típico de esto es lo que se llama el riesgo país, que es un indicador internacional de justamente lo que dice su nombre. Y en Chile está prácticamente al mismo nivel que había antes del 18 de octubre. Tuvo un pequeño deterioro marginal, no nos han cambiado la clasificación de riesgo, que es otro criterio, como nos evaluan afuera. Y mi impresión, por lo que yo he conversado con gente de afuera, es que, claro, para nosotros lo que pasó acá es muy nuevo, muy mayor. Pero si uno mira lo que ha pasado en el Líbano, lo que ha pasado en Hong Kong, lo que ha pasado en Colombia, lo que ha pasado en Ecuador, el Brexit, en fin, esto yo creo que es parte de lo que es la vida en casi todos los países hoy día. En el fondo, desde el escenario global, nos ven como parte de un proceso global también. Exactamente. Nos ven como la rareza de Chile que nos permitiría perder nuestra clasificación. Absolutamente. Quizás perdamos un par de puntos. Una cosa muy marginal, porque es natural, pero es una cosa marginal para lo que uno percibe como lo que ha sido este tema, digamos, del estallido social y las consecuencias que ha tenido. Ahora, cuando uno proyecta esto en el tiempo, ya llevamos, ya tenemos sus buenos meses en este proceso y se prospectan otros más. ¿Tú crees que esto se va a mantener? A ver, esa pregunta es súper difícil de contestar. En general, los economistas se supone que tenemos una bola de cristal y estamos proyectando cosas que de por sí es muy difícil. Ahora es particularmente difícil porque realmente no sabemos cómo viene la mano el primer trimestre del año que ya está por comenzar. Pero yo diría que claramente vamos a tener el año que está terminando, el 2019, y el año 2020 vamos a tener una economía con un crecimiento muy bajo, en torno al 1%, diría yo, cada año más o menos. La verdad es que veníamos con una economía también que se venía desacelerando muy fuerte hacia el tercer trimestre del año del 2019. Ese proceso de desaceleración, ¿a ti te parece natural? Porque existe este grupo que dice, mira, cuando los países empiezan a madurar y empiezan a entrar en la conversación de los más desarrollados, tampoco pueden esperar unos crecimientos como los que teníamos en los 90, por ejemplo. Pero hay otro grupo que dice, no, esta cuestión es un problema de gestión local. ¿Cuál es tu diagnóstico? No, yo creo que de las dos hay, pero yo creo que claramente hay un tema, nosotros por el grado de apertura que tenemos la economía mundial, en un país en que se puede exportar e importar fácilmente, entran capitales, salen capitales, entra inversión extranjera, sale inversión de chilenos al exterior, lo que pasa afuera es muy, muy importante. Y, por ejemplo, para que tú tengas claro, el 2019 y el 2020, la economía mundial va a tener el menor crecimiento económico desde la crisis de Lehman Brothers o de la subprime. Entonces, eso indudablemente que nos pega. Y el nivel de ingreso que nosotros ya tenemos también empieza a, efectivamente, a cobrarnos la cuenta en términos de hasta dónde podemos seguir creciendo tan fuerte. Entonces, yo creo que ahí hay un tema bien importante, yo creo que es muy determinante el crecimiento económico, pero no podemos girar contra un alto crecimiento económico y girar contra eso o contar con eso para todo lo que queremos hacer. Tenemos que hacer cosas en sí mismas, independientes de a qué ritmo crecemos. Avancemos en esa conversación en dos líneas. La primera, el modelo productivo. Un país como el nuestro, que depende tanto de sus recursos naturales, ¿es más o es menos frágil frente a la economía mundial? Y, en ese sentido, ¿qué opinas de nuestro modelo? A ver, yo creo que, en primer lugar, es más vulnerable a lo que ocurre en la economía mundial por motivos obvios, porque es un modelo fundamentalmente exportador de recursos, de productos muy intensivos, recursos naturales. Y yo creo que aquí hay un punto, voy a aprovechar a generalizar un poquito la pregunta. Yo creo que estos últimos 30 años, que son los temas, digamos, de tanta discusión a raíz del estallido social, yo creo que han habido avances bien importantes en la economía chilena. Yo creo que eso es innegable, hay una serie de indicadores que lo muestran. Pero también creo que llegamos a un punto en que vamos a tener, efectivamente, que hacer un serio ejercicio de cambio en el paradigma, en el modelo, no para cambiarlo todo, pero sí para claramente, por ejemplo, pensar si la matriz productiva que tenemos, debe seguir siendo tan intensiva en recursos naturales, y si sigue siendo muy intensiva en recursos naturales, si los impuestos que se cobran a las actividades relacionadas con los recursos naturales son lo suficientemente altos para, digamos, en alguna medida, compensar al país lo que significa depender tan fuertemente de este tipo. Avancemos por tus respuestas, tú con tu bolita de economista. Sí, ¿qué cosa? Eso mismo que acabas de plantear. ¿Hacia dónde ir? Sí, ¿hacia dónde, cuánto, qué tipo de impuestos? Ah, no, perfecto. Mira, yo te diría, bueno, aquí hay varias cosas. Uno, a ver, yo diría que hoy día con el ingreso per cápita que tiene Chile, y yo creo que eso es parte de lo que ha ocurrido, cuando tú comparas Chile con otros países cuando tenían el mismo ingreso per cápita que tenemos nosotros, la distribución del ingreso en los otros países era mucho más igualitaria que la que tiene Chile hoy, y la carga tributaria, o sea, ¿qué monto de impuestos pagaban los habitantes de esos países como proporción de lo que llamamos el Producto Interno Bruto era bastante mayor, cuatro o cinco puntos más de lo que paga Chile hoy? O sea, ahí estamos al debe, deberíamos tender a una economía más igualitaria y aumentar la carga de impuestos. Exactamente. Esos son dos puntos que yo creo que van a ser una de las discusiones más importantes que vamos a tener junto con la Constitución y otras que son aún más importantes, por supuesto, pero basado, digamos, en la emergencia, en la parte fiscal, en la parte del apoyo del gobierno a cosas muy fuertes que ya están ocurriendo, digamos, viene la gran discusión, yo creo, de cuál debiera ser la provisión de servicios públicos que tiene que haber para un país con el grado de desarrollo que tiene Chile y cómo debe financiarse eso. Ahí viene el tema de la tributación. A ver, vamos al asunto de los impuestos. Acá decir impuesto es bien el cuco. Y por lo menos se dice que cuando uno empieza a hablar y manosea mucho la conversación de los impuestos, todo se va a perder, ¿verdad? ¿Cuál es tu sensación respecto de eso? A ver, yo creo que para ser ordenado, yo creo que primero hay que preguntarse cuál es el nivel de gasto público que necesitamos, queremos. Educación, salud, previsión, seguridad, justicia. Ese es un tema que vamos a tener que discutir en serio porque primero es claro que va a haber que aumentar la provisión de servicios públicos, pero además es muy importante que va a tener que mejorar la calidad de los servicios públicos que se dan en Chile, que dejan bastante que desear. Es un punto que está bastante estudiado. Hay un tema con el tipo de gasto público que se hace, a quién llega, cómo llega, a qué costo llega. Entonces, eso hay que estudiarlo, pero tenemos un cierto nivel de gasto público al que tenemos que llegar para poner, digamos, realmente los huelles delante de la carreta y después uno dice, bueno, ¿cuál es la tributación que yo necesito o los ingresos para financiar ese gasto? Y un tema en que yo creo que hay un acuerdo muy generalizado es que lo que llamamos gastos permanentes que uno piensa tener tienen que ser financiados con ingresos permanentes, no puede ser con deuda o con esas cosas que sirven para la coyuntura, para el muy corto plazo. Y en ese contexto yo diría que, desde mi punto de vista, es evidente o es necesario que vamos a tener que tener un nivel de gasto público 3 o 4 puntos o 5 puntos mayor de lo que tenemos hoy día como porcentaje del producto. Hoy día se gasta aproximadamente, el gasto público es un 20% del producto, bueno, vamos a tener que llegar al 25%. Y la tributación que es más o menos un 20 va a tener que llegar a un 25%. Entonces tenemos que aumentar en forma permanente, en mi opinión, la carga tributaria en unos 5 puntos del producto, no inmediatamente, pero sí en un plazo de acordar. Roberto, ¿y qué se hace con esta cultura chilena de tener tanto talento para evadir impuestos finalmente? O por vía más o menos letrada, ¿verdad? Hay cosas como muy legales que nos permiten hacer eso y hay otras que no tanto. ¿Cómo uno sostiene eso para que recaude efectivamente? Eso es muy, muy importante porque la verdad cuando uno dice quiero aumentar la carga tributaria, supone que estas otras cosas no las hace. Si uno realmente se empeña en enfrentar la evasión, enfrentar las exenciones, enfrentar los tratos especiales tributarios que hay muchos que no son justificados hoy día, quizás fueron justificados 20, 30 años atrás, hoy día no se justifican, podríamos tener un mayor gasto sin tener necesariamente que aumentar la tributación, simplemente por la vía de generar más ingresos que correspondan por la vía de menor evasión, de menor ilusión. Ese yo creo que es un desafío súper importante que se enfrenta con problemas políticos muy serios porque hay muchos programas públicos que llevan mucho tiempo, tienen una inercia, los grupos de interés los tienden a privilegiar y van a estar en contra de la posibilidad de eliminarse o reducirse. Pero quiero decir, perdón, no es solamente aumentar la tributación, hay que mejorar también, reducir la evasión, reducir lo que se llaman las exenciones tributarias. Hay muchos casos en Chile de la renta presunta, hay un impuesto al diésel, hay una serie de cuestiones que tienen su origen en distintos momentos del tiempo que hoy día en realidad no se justifica. Yo creo que este es un buen momento para que haya un cierto consenso en tratar de enfrentar eso porque yo creo que ahí no se requiere un aumento tan grande de impuesto para enfrentar el gasto. Como si lograra hacerlo más efectivo. Ahora, ¿qué hace uno con los grupos de interés en torno a los cuales realmente recaudaríamos? Que son los grupos más poderosos, los empresarios, etc. ¿Cómo ves tú esas conversaciones que me imagino que tienes todo el tiempo? Así es. Pero yo quisiera decir lo siguiente, yo creo que acá efectivamente en Chile se sobredimensiona el impacto tributario en el crecimiento económico. Para darte una idea, la tasa de impuesto a las utilidades de las empresas, que hoy día está en torno al 25 o 27%, el año 1988 era 0%. Pasamos de 0 a 25 y han sido 30 años que seguimos vivos. Es un país de los que más ha crecido en América Latina. O sea, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que los economistas tenemos un grado de arrogancia un poquito grande en el sentido de saber el vínculo entre tributación y crecimiento económico. Sabemos bien poco. Hay muchas cosas que discutir. Entonces, yo creo que ahí hay temas de intereses que se ponen con mucha fuerza, más que temas técnicos o que uno puede decir voy a basarme en la experiencia o en el conocimiento. Es mucho de interés. Y yendo a la pregunta concreta, yo creo que mi experiencia de lo que yo he conversado, yo creo que hay un buen ambiente en el sector empresarial de reconocer que por distintos motivos estamos entrando en una fase que realmente el país necesita un cambio. Yo creo que hay un buen ambiente en disposición a decir, ¿sabes qué más? Ok, tengamos la carga tributaria, que estudiémosla bien, veamos por qué tiene que aumentar, en qué monto, en función de los servicios públicos y del gasto público que necesitamos. Yo veo que hay un buen ambiente ahí. Sinceramente creo que es más en el sector político, yo veo que hay más rechazo que probablemente en el sector empresarial. Más ideológica la conversación. Es más ideológica que empresarial. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver con más de esta conversación de Nuevo Pacto. Estamos aquí en esta conversación con Roberto Saller. Queremos aprovechar la oportunidad de hablar de estos temas que se han transformado un poco en mito, un poco en realidad. ¿Dónde nos gastamos la plata? ¿Qué tipo de plata nos podemos gastar? ¿Cómo atendemos esta crisis? Hablábamos recién de la necesidad de generar ingresos permanentes para necesidades permanentes, hablando por ejemplo de la agenda social. Pero también pasamos por encima de la deuda. Todo el mundo le quiere echar mano a la bolsita de plata que eventualmente podríamos tener si es que aumentáramos nuestra deuda como país. ¿Qué opinas tú respecto de eso? ¿Y en qué debiéramos gastarla? Perfecto. Mira, lo primero yo te diría, Chile está en una condición bien favorable de poder aumentar la deuda del sector público, la deuda del gobierno, porque está en un nivel muy bajo para estándares internacionales. Ahí se puede aumentar en muchos miles de millones de dólares sin generar un impacto muy serio en las agencias internacionales de riesgo o en que se te encarezca mucho el crédito internacional. Los países a los que nos gusta parecernos, ¿qué tipo de deuda tienen? La deuda que tienen en América Latina, todos tienen, yo te diría, en promedio más de un 50% del producto. Pero tú sabes que a Chile le gusta Alemania, le gusta Finlandia. Yo sé, pero a América Latina primero, nosotros tenemos 27, tenemos la mitad. Y si nos gustan países como Italia, Italia tiene más del 100% de deuda, Japón más del 200% de deuda, nosotros tenemos el 27. No somos Japón, no somos Italia. Pero claramente, digo, llegar al 40, que es lo que el propio ministro de Hacienda ha planteado que se va a llegar en cuatro años más, es una cosa completamente razonable. Y son muchos puntos, son 15 puntos del producto, estamos hablando de muchos miles de millones de dólares que se puede financiar. Y además Chile tiene una cosa que tiene una ventaja, que gracias a la política fiscal que hemos aplicado en los últimos años, tenemos muchos ahorros. El gobierno tiene, el Estado chileno tiene muchos ahorros en el exterior. Cerca de 25 mil millones de dólares tiene ahorrado en el exterior, que es plata que tiene, la deuda es lo que uno debe. Entonces puede por un lado endeudarse y por otro lado podría girar contra lo que tiene, que ya es mucho dinero, en dos grandes fondos, perdón, solamente digo, en un fondo que se llama, mira los nombres, Fondo de Estabilización Económica y Social y otro Fondo de Reserva de Pensiones, que son los dos grandes temas que estamos. Entonces, dinero hay. Ahora, obviamente ese dinero dura lo que dura, y la idea no es gastárselo todo ni gastárselo rápido. Todo ahorro tiene un límite. Pero fundamentalmente lo que yo te diría, para contestar esa pregunta, ¿en qué se gasta? Se gasta en financiar, yo diría, la crisis, la coyuntura. Parte importante del fuerte aumento del gasto público que vamos a tener en el 2020 y el 2021, que lo ha anunciado el ministro de Hacienda, es para aumentar las pensiones básicas solidarias, es para el ingreso mínimo, es para mejorar la salud en la crisis, digamos. Y cuando tú defines la crisis, ¿qué rango de tiempo tiene la crisis en tu escala? En mi escala la crisis tiene un rango de tiempo, yo te diría, de uno, máximo dos años. Máximo dos años. De ahí en adelante ya tenemos que recurrir al tema más permanente, si es que acordamos que efectivamente necesitamos tener ingresos para un nivel de gasto que en Chile yo creo que necesita más alto que el que tenga. ¿Tú crees que en dos años seríamos capaces de construir un modelo que nos financie el tipo de demanda que estamos teniendo hoy día? Porque la cosa viene, o sea, en el fondo, si hay algo que es claro, es que ya nadie va a aceptar lo inaceptable. Estamos hablando de que el nivel mínimo es la dignidad, y la dignidad aparentemente en Chile va a salir cara. Entonces, ¿crees tú que en dos años juntamos la plata necesaria? Para esos efectos sí. ¿Por la vía de política, de impuestos, etcétera? No, yo diría, para esos dos años yo creo que es por la vía fundamentalmente de girar, bueno, hay algo más de impuestos que ya está en este momento en el Congreso, pero es fundamentalmente aumentando la deuda y usando los fondos que tenemos acumulados. Claro, pero ¿alcanzamos a reformar el sistema en esos dos años, crees tú? Bueno, ese es nuestro desafío. Ese es el desafío que yo creo que tiene la clase política chilena y todo el país. Tenemos un buen tiempo. Es cierto que también vamos a estar enfrascados en el tema de la Constitución, que yo creo que también es una cosa muy buena que la vamos a enfrentar finalmente. Yo creo que necesitamos cambiar la Constitución, pero yo te diría, es un tiempo suficiente, porque hay mucho estudio hecho. Hay que ponerse bien multitask, hay que ser capaz de estar en dos niveles. Además, pero te digo, hay muchas cosas que ya están estudiadas. Como te decía, aquí lo que hay que ver es cómo enfrentar el tema fundamentalmente grupos de poder, grupos de presión, porque el análisis yo creo que está bastante avanzado. Roberto, quisiera avanzar a algo que también esbozaste en la primera parte del programa, que era la necesidad de un cambio de modelo. Ese es otro gran cuco en Chile. Como que uno dice, este modelo nos trajo hasta aquí, nos trajo peinaditos palos, no a todo el mundo por igual. Absolutamente, sí. ¿Hacia dónde uno cambia el modelo sin generar esta sensación tan grande de incertidumbre o de miedo que existe en algunos sectores? Mira, yo te diría que nosotros lo que vivimos, yo diría estos últimos 30 años, es una situación que con todo lo exitosa que ha sido, tenía algunas falencias muy grandes. Yo te diría, esto es lo que yo llamo un modelo neoliberal extremo, que con algunas modificaciones, pero fundamentalmente, ¿por qué digo un modelo neoliberal extremo? Porque hay tres áreas de la economía que en prácticamente ningún país del mundo ha ocurrido lo que ha ocurrido en Chile, que es la previsión, la educación y la salud. Esas tres áreas en Chile han estado extremadamente privatizadas, sobre todo la previsión, la más fuerte de todas, o con una muy fuerte influencia del sector privado, y te va a costar encontrar un país en el mundo que tenga una situación como la de Chile. Y yo creo que es una cuestión fundamentalmente ideológica, que es la educación, piensa tú incluso en la educación universitaria en Chile, la cantidad de universidades que hay, es una cosa completamente absurda para un país como Chile. No solo porque la calidad no es muy buena, no solo porque el costo no es enormemente alto comparado con cualquier costo de universidad en otras partes del mundo, sino que incluso tú le introduces a la gente que ya la preparas no muy bien en muchas de estas universidades, después no encuentran empleo, el empleo que quieren, y los tipos terminan en empleo muy distinto a lo que tenían, ganando mucho menos, y más encima, endeudados. Bueno, eso tiene que cambiar. Ese es un modelo, te fijas, de educación llevado, es pura ideología en mi opinión, o extremada ideología, que el sector privado lo va a hacer estupendo, que si tú al final entraste a una carrera y no ganaste lo suficiente, tu hijo va a entrar a otra carrera. Eso demora 30 años. No, porque además los incentivos son bien perversos, porque una cosa es la empleabilidad, que debiera ser un índice muy considerado, pero otra cosa es cuánto le cuesta a la universidad hacer la carrera, y eso termina... Así es. Entonces, por eso digo, yo creo que ese es el diseño que hay ahí, la previsión para qué decirte, fija, es una cuestión, el diseño, aquí, fíjate, las FP, yo sé que es un tema que políticamente no es muy, es bien delicado, pero las FP, en el estricto rol que ellos han tenido, no han tenido un desempeño malo. Mira lo que te digo, en el sentido, cómo han girado, cómo han invertido sus recursos. Cómo han administrado. Pero el problema es que ellos son parte de un andiamiaje, digamos, que se creó el año 81, en un sistema con unos supuestos que son, mirados en perspectiva, irrisorios, te fijas, de un diseño no malo, pésimo. A pesar de que su creadora hablaba de que esto era un Mercedes Benz, o que esto era, no sé, que la Capilla Sistina podía ser perfectible, bueno, estamos lejos de la Capilla Sistina, estamos lejos de un Mercedes Benz, acá es un sistema que claramente es un desastre desde el punto de vista de la seguridad social. Muy útil para financiar empresas, muy útil para el desarrollo del mercado de capitales, pero te fijas, entonces, la previsión, la educación, la salud, ¿tú sabes qué porcentaje de chilenos se atienden en ISAPRES? Menos del 20%. Más del 80% no está en las ISAPRES. Entonces, discutimos mucho en las ISAPRES, pero hay un 80% que ni siquiera está en las ISAPRES. Entonces, el punto, solamente para redondear, lo que te digo es, esas tres áreas, que son muy importantes, yo diría que claramente tiene que haber un cambio estructural. Avancemos sobre ese cambio, porque estuvimos aquí, hemos tenido muchas personas hablando en particular de tipos de modelos que se les parece que podrían ser implementados aquí. ¿Cómo ves tú que podría arreglarse el modelo de pensiones o el modelo de la salud? ¿Qué tipo de medidas tomarías tú ya desde el mundo mucho más político? Hay quienes decían que los funcionarios públicos se atiendan en el sector público, eso va a cambiar todo, es poner la zanahoria adelante donde va. Sí, mira, yo te diría, a ver, en educación, y fundamentalmente en educación básica, yo creo que, de nuevo, no hay que inventar la rueda, está el caso Finlandia, el famoso caso Finlandia, yo creo que hay que verlo en serio, y se ha estudiado mucho, o sea, se sabe qué hacer, pero tú tienes que meterle muchos recursos a la educación pública, meter buenos profesores en la educación pública, que en el fondo el profesor tenga dudas si va a enseñar en el Grange o en el St. George o a un colegio público, porque por último le vas a pagar muy bien. Eso es caro, y para eso hay que tener impuestos. Pero por esa vía, cuando llegue el momento en que a la mayor parte de los chilenos les sea casi indiferente dónde estudia su hijo, vamos a haber cambiado el país, que es lo que ocurre en Alemania, que es lo que ocurre en Estados Unidos, que es lo que ocurre en la mayor parte del mundo hacia el cual deberíamos aspirar. Estamos a años luz de eso, la gente, lo único que cree es que ojalá su hijo estudie en el colegio donde no estudie el resto, porque o son drogadictos o no hacen un network muy bueno. Yo creo que ahí hay un tema, te fijas, la cultura que tenemos de tanto individualismo yo creo que ha permeado todo. Entonces, a ver, en educación en concreto te diría más bien reforzar la educación pública. En previsión, tú vas a tener que tener un componente solidario mucho más grande. Ahí yo te diría remitirse a lo que fue la propuesta B, había una propuesta A, una propuesta B y una propuesta C en la comisión, llamada Comisión Bravo, que llamó el gobierno de Michel Bachelet y se aprobó por un voto la propuesta A que era básicamente más de lo mismo. La propuesta B que no era ninguna cosa revolucionaria, era un cambio bien importante. Bueno, yo creo que ahí tienes una propuesta que ya está armada, no sé si, por eso te digo, no es que tú dices dos años en un poco tiempo, pero hay muchas cosas que ya es cosa de mirarla, actualizarla y tratar de implementarla. Corregirla y implementarla. Entonces, yo te digo, hay cosas que se han hecho, yo creo que hay cambios que se tienen que hacer, yo creo que en el tema de innovación y tecnología es un área en que estamos muy atrasados, se gastan muy poco las empresas tenemos el mismo gasto hace 40 años. Exactamente, y tú cuando ves los casos más exitosos de países de Europa del Norte o países como Australia, Nueva Zelandia, Corea, el gasto que hacen ellos en inversión, perdón, en innovación, en tecnología es muchísimo más alto que el nuestro. Entonces, por eso te decía que hay que estudiar bien qué gasto... O diez veces más, de hecho, en algunos países. Entonces, yo creo que ese es el desafío que tenemos. Roberto, tenemos que cerrar porque ya se nos acabó el tiempo, pero ¿eres optimista en esta crisis? Yo realmente, yo creo que realmente el que haya surgido esta crisis, obviamente, ojalá hubiera sido sin el grado de violencia que se ha mostrado y sin los destrozos y las cosas que indudablemente son extraordinariamente complejas y lamentables. Yo creo que habíamos, con todo lo bueno que ha habido en Chile, porque quiero reiterar eso, había muchas cosas, no pocas, muchas cosas que habíamos echado a la alfombra que yo creo que están surgiendo y como dices tú, probablemente no van a ser tan fácil que vuelvan a quedarse debajo de la alfombra. Yo siempre creo que la no negación es mejor que la negación. Yo creo que habíamos negado muchas cosas y vamos a tener desafíos. Yo creo que el tema de la constitución es un desafío importante, pero yo creo que es súper, súper relevante que tengamos una constitución legitimada, una constitución que sea bien democrática y a mí no me asusta que uno piense que esta constitución va a ser una constitución bolivariana. Siempre te dicen la alternativa a esto es Venezuela o Argentina. Esa es una caricatura grotesca. Nadie piensa en Venezuela o Argentina. ¿Por qué no pensamos en Finlandia o en Nueva Zelandia? Y yo creo que debiéramos ir a una combinación de Finlandia y Nueva Zelandia. Una hecha a nuestra medida puede que sea suficiente también. También, sí. Roberto, muchas gracias por estar aquí. Está permitido cambiar, decían los grafitis en la calle, así que tal vez esa sea nuestra posibilidad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Nosotros nos encontramos otra vez en otro capítulo de Nuevo Pacto. Nuevo Pacto. Nuevo Pacto. Nuevo Pacto. Nuevo Pacto. Nuevo Pacto. Nuevo Pacto.